Así suena, 95315, el área donde navego la boca Un saludo con papá, con papá Erga, con Cerc, un saludo con papá José, con papá Omar, con papá Avin 95315, el área donde navego un saludo para la gente que quedó en el ruedón Desde muy temprano edad, salió de su casa para conseguir la bolsa, pues no había de otra, dijo su mamá Le dijo su mamá Esta vida es como una ruleta, pues ponte a pensar Un día estás arriba, luego abajo sin avisar Yo le pido a mis santos que son los que me ayudan Desde el cielo me guía para siempre mejorar Y en mi mente a mi familia yo los voy a llevar Y es cuando ocupe algo ellos por mí brincaban Ay, es que se suena A ver, es que el paodo ¡Ay! En la esquina con compas fumando la marihuana Todos bien grifos, bien chichos, ojos roquitos Pero calgar éramos movidos muy rapiditos Lo que se ocupaba en los pesaños estaba Lo que en la escuela ni se diga pues yo no entraba Éramos vagos con los amigos de la pinteaba Así es como me enviciaba Si suena, compa, ya me he jalado aquí con mi copa Paco Compa, ya me he sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!